Ya estamos con él, le damos la bienvenida, él está en Chile, él es Sebastián Rodríguez Correa, es fundador de Impact Trade y también de Contact AI, Inteligencia Artificial, ya nos va a contar. Y la pregunta, Sebastián, agradeciéndote muchísimo este contacto, es un placer tenerte con nosotros. Arranco con la pregunta, ¿qué pasaría si pudiésemos generar un soft landing, ningún aterrizaje suave para empresas con impacto en mercados internacionales y además creando puentes para innovar y enfrentar desafíos globales? ¿Tenés más a responder? Excelente, muchas gracias Andrea y ahí todo el equipo, muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de poder contarles ahí y poder compartir esto que estamos viendo desde Impact Trade, cómo está la necesidad de muchas empresas, seguro ustedes han visto muchas empresas que quieren salir a un nuevo mercado, que quieren abrir posibilidades en Uruguay, en Colombia, en Brasil o incluso más lejos, en España, etcétera, y llegan al problema de que no están las redes, no están el espacio, no están las confianzas y todo eso es muy difícil, es muy difícil de poder generar rápidamente. Lo vivimos en cada una de nuestras ciudades, están grupos de empresarios con los cuales nos ayudamos, nos vamos fortaleciendo, pero si llegamos a un nuevo mercado y no están esos caminos y esos puentes, se hace todo muy difícil. Entonces lo que busca Impact Trade es cómo soñamos un comercio internacional o negocios internacionales desde la perspectiva del impacto, desde la perspectiva de que podemos apoyar o ayudar a resolver estos grandes desafíos. Pensemos que el comercio internacional representa más del 50% del PBI global. Entonces es una fuerza del mercado gigante y también asimismo puede generar muchos daños. ¿Cómo lo pensamos? De una manera en la cual puede generar aspectos positivos y poder, desde los negocios internacionales, poder resolver estos grandes desafíos globales. ¿Cómo nace Impact Trade y quiénes son? Excelente. No, Impact Trade es una empresa que nace desde la lógica de cómo conectar estos distintos puentes. Yo trabajé antes en ProChile, que es la agencia de promoción de exportaciones de Chile al mundo, y luego en Sistema B, que es la organización que está promoviendo el movimiento B y las empresas B a nivel latinoamericano. Y estaba esa necesidad. Estaba esa necesidad de ver cómo salir a un nuevo mercado, cómo hacer este soft landing, que es finalmente el aterrizaje que uno puede hacer en un nuevo lugar. Y con Pedro Tarac, que es uno de los cofundadores de Sistema B, empezamos a configurar esto. Armamos misiones comerciales B o de impacto a distintos mercados. Y de ahí ya esto fue naciendo y se fue convirtiendo en una empresa que estamos muy felices. Hemos hecho de este tipo de encuentros en Barcelona, en Toscana, en Buenos Aires, en Santiago, y ahora ya proyectando a otros lugares. Así que está muy interesante el camino que se ve. Sebastián, me gustaría que cuentes un poco más profundo la idea, cómo llegaron desde esta idea a lo que es ahora. ¿Por qué te digo esto? Porque en este contexto tan complejo que se está viviendo en el mundo, y en la Argentina, ni hablar, uno dice, ¿cómo llego de una idea a armar una empresa? Y si mal no recuerdo, creo haber estado presente en la primera vez que se, en lo de Pedro Tarac, que un grupo de ustedes que vos estabas, empezaron a tirar esta idea y me parece muy alucinante realmente ver cómo desde ideas desordenadas, agarrándose de una necesidad y entendiendo que uno podía contribuir, se llega a esto, ¿no? A impacttrade.org, con toda esta amplitud y con todo este impacto realmente. Es bonito porque no está para nada definido el camino. Esto nace por una necesidad de muchas empresas que decían, oye, ¿cómo podemos salir a un nuevo mercado y llegar a nuevos lugares con la misma red de confianza y esta infraestructura relacional que tenemos en cada uno de nuestros mercados? A partir de eso, en la pandemia armamos un primer encuentro virtual, en donde se conectaron muchos empresarios y empresarias de distintas partes de Latinoamérica. Y después de eso, terminando ese evento virtual, le dije a Pedro, con el que fuimos creando esto, por favor hagámoslo en cualquier lugar presencial, cualquier lugar que nos permita vernos. Pensando, esto es justo después de la pandemia, como que estaba esa necesidad. Y ahí Pedro me dice, dame una semana y vuelve, y después de esa semana me dice, oye, hagámoslo en la Toscana, en Italia. Lo cual, lo encontré una locura. ¿Cómo se iban a sumar empresarios a este lugar? Y dije, dame un segundo, déjame preguntarle a algunos empresarios. Y todos me dijeron que sí. O sea, todos tenían las ganas de, e hicieron un esfuerzo enorme para poder ir a distintos mercados, porque tenían la necesidad de conectarse, de estar presentes y de estar presencialmente vinculados, y no solamente a través de la virtualidad, que es lo que nos dejó la pandemia. Entonces, el interés fue enorme, y ahí fue naciendo y se fueron distintos mercados. Han ido diciendo, oye, me encantaría hacer un impact trade en mi ciudad y traer a empresarios de distintas partes del mundo a reunirnos, a estar presentes y a generar estos vínculos de confianza que solamente se dan en la presencialidad y estar juntos. No sé si te parece. Te hago doble clic en los vínculos de confianza y cómo impacta en la experiencia de ustedes en haber hecho ya estos encuentros en los negocios posteriores, ¿no? Porque hiciste hincapié mucho en la página web también. Y, bueno, la confianza, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Qué va pasando? ¿Cuál es el diferencial de estos encuentros en los cuales la confianza es tan importante? De hecho, muchos de estos encuentros se van generando negocios sin necesariamente tener claridad de cuál va a ser el negocio, pero entendiendo que se generó un vínculo tan fuerte entre las personas que eso marca la diferencia. No sé, en uno de los primeros encuentros había un empresario que se llama Christian que tiene una startup para medir y cubrir la huella de carbono. Es una empresa de Dinamarca. Él quería llegar a Latinoamérica pero no sabía cómo hacerlo. De ahí conoce a Ignacio Dell que es otro participante uruguayo de World Trade Center, Montevideo, Free Zone. Y se genera un vínculo inmediato pero desde la confianza y la cercanía y de estar tres días juntos. Y eso hace que esta empresa termine abriendo operaciones en Uruguay y luego en toda Latinoamérica. Eso es muy difícil. Sí, perdón. No, y Uruguay precisamente va a ser sede de un próximo encuentro. Justamente. Entonces, de hecho, está como en el ADN de los uruguayos esta forma en la cual se pueden conectar al mundo y generar muy buenas relaciones humanas. Y dado eso también y estos ejemplos que se fueron dando nos empezaron a decir varios empresarios uruguayos oye, hagamos un Impact Trade un encuentro acá en Uruguay. Hay muchos aspectos positivos que se dan en Uruguay como plataforma para hacer negocios para el resto de Sudamérica. Así que a partir de estos ejemplos ya estamos organizando ahí el siguiente, el próximo encuentro. Bueno, contanos cuándo es y la gente cómo se puede inscribir, cómo se puede informar. Excelente. Es entre el 13 y el 15 de marzo. Se pueden inscribir en www.impacttrade.org y ahí está toda la información y va a ser en Montevideo y Punta del Este. Lo que nos ha impresionado es que todo el ecosistema ha estado detrás para poder apoyarnos y para hacer que esto sea posible desde el sistema de Uruguay, Uruguay 21, ANI, que es la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, etcétera. Una serie de actores están involucrados para que cualquier empresario de distintas partes del mundo pueda hacer negocio en Uruguay y a la vez empresarios uruguayos también generen redes de confianza y capital social en otros mercados de Latinoamérica y del mundo. Y Sebastián, ¿cómo queda Impact Trade relacionado o no, si es que queda, con estos negocios, con esta cadena que se arma? Nosotros desde... Hay dos líneas. Una que son el soft landing a nuevos mercados y ahí abrimos las posibilidades para que se generen estas relaciones. Nosotros le damos seguimiento y acompañamos. Y también ya hay una siguiente fase que es un soft landing más personalizado. En ese caso, nosotros ya acompañamos a las empresas y son procesos que duran meses en los cuales vamos presentándoles distintos actores de ese mercado en específico y ahí vamos aprendiendo junto con la empresa. O sea, hay mucho que aprender a nivel regulatorio, a nivel normativo, a nivel comercial, etcétera. Pero creemos que el diferencial es que si partimos haciéndolo desde el nivel relacional de las confianzas, todo el resto se va a dar por añadidura. Así que eso ya a un nivel más profundo que hacemos con las empresas más uno a uno son acompañamientos más profundos. Vos antes contabas que estuviste, bueno, en ProChile, también en Sistema B, que obviamente hablamos muchísimo en este programa, entrevistamos a Empresas B, donde el ADN ya de la confianza, de la colaboración está. Pero, ¿qué pasó cuando empiezan a acercarse empresas que no tienen este ADN? Y ustedes les tienen que contar esto, no, mira la confianza, vamos a estar tres días juntos. ¿Cómo a los que van evangelizando, por decirlo de alguna manera, ¿cómo entran y cómo salen esos empresarios? Eso es un muy buen punto y me encanta porque finalmente es una aproximación muy humana al movimiento, por ejemplo, de las empresas B. Acá no es solamente para empresas B, van muchas empresas tradicionales y nos gusta que sea así. Por ejemplo, en Israel, donde tenemos a varios participantes, hay muy poca, si no me equivoco, o no hay ninguna, o hay muy poca empresa B, pero hay empresas que están generando impacto positivo muy interesante. Entonces, y tienen una propensión a conectarse con el mundo, a internacionalizarse, etc. Nos ha pasado también con empresarios en Sudáfrica que también están interesados en generar un encuentro allá, en Sudáfrica. Entonces, no podemos cerrarlo solamente a empresas B, obviamente está el ADN y está el espíritu, y yo creo que la forma de aproximarse desde las vinculaciones, que es parte esencial de los negocios, ayuda mucho a que empresas se decidan a sumarse, a generar impacto positivo, y ahí, de alguna manera, es un buen camino de transformación desde algo que es muy propio, que es el mercado y que son las relaciones comerciales. ¿Es rentable trabajar con empresas y con empresarios apostando a la confianza de este abordaje? ¿Cómo es? Es el mito, ¿no? Hacer la cosa bien es más caro para qué lo voy a hacer, si hay que hacerlo, si hay que hacerlo, y ahora vos nos traes todo esto que está basado en una forma diferente de pensar. Está muy bueno, yo creo que se dan dos aspectos. Primero, que cuando uno pone el impacto como paraguas de la potencial relación comercial, uno tiene más predisposición a ir sorteando las distintas dificultades que se van dando. Si no, uno lo mira muy desde el beneficio propio. Yo creo que es una mala jugada porque finalmente cualquier cosa que no nos haga mucho sentido, uno se sale del negocio. Acá, como lo importante es que no solamente hagamos negocios internacionales, sino que además esto aporte, por ejemplo, al tema del calentamiento global, a temas de desigualdad y pobreza o regeneración de ecosistemas, hay más posibilidades de que el negocio resulte. Y lo otro que se da harto es que son, como son relaciones humanas más que solamente transaccionales, los vínculos duran más en el tiempo. Nosotros hay empresarios con los que hemos conversado hace por lo menos cinco, siete, ocho años y seguimos pensando nuevas cosas porque lo importante es la relación humana. Entonces, para mí, yo creo que es el mejor, es la mejor forma de poder hacer negocios porque de alguna manera vincula a los seres humanos y no solamente lo mira desde un punto de vista transaccional. ¿Y cuál sería hasta ahora en la experiencia desde que arrancaron con Impact Trade el caso que más te entusiasma decís, wow, no hubiera pensado que esto podía pasar? Se han ido dando varias vinculaciones, pero por ejemplo en el caso cuando armamos este evento en Barcelona, el Impact Trade en Barcelona, y hubo una empresa que se llama Carbon Neutral Plus que es Argentina, nos dijo, miren, no se preocupen, nosotros podemos medir y cubrir toda la huella de carbono del evento. Nos encontramos loquísimos que hicieran algo así, ellos así, con el esfuerzo propio de ellos, y ahí se generó una vinculación muy interesante, de ahí nos seguimos vinculando en Argentina, y ahí ellos nos propusieron cómo podían ellos entrar al mercado chileno. A partir de eso estuvimos trabajando entre dos y tres meses, fuimos aprendiendo de todos los temas de carbono neutralidad en el mercado chileno junto con ellos, abriéndoles vínculos y posibilidades a muchos actores en el mercado chileno, y eso concluyó en un evento que tuvimos la semana pasada, en donde nos juntamos con 60 empresarios y empresarias, empresas tradicionales, empresas de impacto, era bien diverso, y en donde también Carbon Neutral Plus podía desplegarse y darse a conocer de una manera que no fuera a nivel de venta, sino que como expertos en la materia y como un camino bien interesante, y esa experiencia completa, yo creo que da mucho valor, de alguna manera, cuando ellos confían en nosotros, de alguna manera se da la mano de vuelta y ya están funcionando con varias empresas en Chile de una manera que si no es muy difícil, o sea, el marketing digital no logra ese nivel de confianza que son las relaciones humanas y la presencialidad. Es el concepto clave y con esto cerramos y aparte, buenísimo, te dejaste picando porque nuestra próxima entrevistada es justamente de Carbon Neutral Plus, así que ya vamos a seguir conversando y porque va a estar con nosotros Josefina Loyola en minutos nomás. Sebastián, un gusto, éxitos, vamos a tratar de estar ya metiendo mucho en Uruguay para ver esta experiencia, para poder compartirla con ustedes, así que ya estaré llamando. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias y los dejamos muy invitados a Uruguay, creemos que hay un espacio enorme para poder hacer negocios internacionales, ya sea en Uruguay pero también como plataforma para el resto de Sudamérica y del mundo, así que nada, espero que nos podamos ver allá y que varios se animen porque lo necesitamos, el mundo necesita este tipo de relaciones y vinculaciones a través de los negocios y hay una fuerza enorme para poder hacerlo desde este lado, así que muchas gracias. Y además empresarios que hablan con ese entusiasmo del trabajo, de hacer negocios, así que bueno, muchísimas gracias. Sebastián Rodríguez Correa, fundador de Impact Trade con nosotros y los invitamos mucho, mucho a este encuentro y a poder entrar también a la página, lo pueden hacer desde impacttrade.org ahí tienen toda la información. Seguimos. Gracias.